Tú y yo sin hablar nos entendemos Me mando un like y vuelvo a aparecer Ya siempre es compa y queda nuevo Cuando nos salimos a comer Tú mi bandida, mi vicio Mi amiga con beneficio Además de chingar bien que me hizo Pa' que abuses de mí, tienes permiso Nadie le llega a tu lía, yo te bendiga Tú eres el party que quiero partir Como si fuera mía, este dos días Pero me dicen que te tienes que ir Yo quiero seguir aislándote, perreándote Como si fuera disco, bailándote Dándote, bailándote Como si fuera disco, como si fuera disco Ey, nadie te llega Bebé, te voy a dar mambo como si fuera omega Sé que te mías a alguien y ese man no te pega El baby de la vieja escuela con el de la nueva Traje tu vestí Y a las dos se lo hago bien a ti Y a las dos se lo hago bien a ti Bien a ti, ponte el triple X Tú eres mal y te gusta el castig Te doy castig Tú mi bandida, mi vicio Mi amiga con beneficio Además de chingar bien que me hizo Pa' que abuses de mí, tienes permiso Nadie le llega a tu lía, yo te bendiga Tú eres el party que quiero partir Como si fuera mía, te perdía Pero me dices que te tienes que ir Yo quiero seguir aislándote, perreándote Como si fuera un disco, bailándote Dándote, bailándote Como si fuera disco, como si fuera disco Y yo sé, yo sé, yo sé, bebé Que así nadie te había tocado Sé que cuando chingamos siempre te vas triste Pa' quedarme de otro lado Si sabes que eres mi bandida, mi vicio Mi amiga con beneficio Además de chingar bien que me hizo Pa' que abuses de mí, tienes permiso Usted tiene permiso Nadie le llega a tu lía, yo te bendiga Tú eres el party que quiero partir Como si fuera mía, a darte to'l día Pero me dices que te tienes que ir Yo quiero seguir aislándote, perreándote Como si fuera un disco, bailándote Dándote, bailándote Como si fuera disco, como si fuera disco N-I-C-K-A-L-O Niki, 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 yeah, oh, oh Lululuna, ey, 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 ey Georgie Milliano Rios Tato, tú sabes cómo va N-I-C-Niki, Niki, yeah, oh Sensei, venganlo tú, cabrón Las duras son ellas